Estaba andando dos cortos, dos cortos, la enuma, el menú y el pico. El pico se estaba andando, la miraba, la miraba y me reía. Porque me estaba acordando de cuando, de cuando tú me querías. El queso, José Listo, el queso. No te olvides. Hasta llegar a Sevilla, abuela, cuando guillo, abuela. Hasta llegar a Sevilla, y cuando llegues a tierras verdes, vos de maravilla, y de recuerdos devuelvan. Lunario, alto, mira y vuelve a dar, rosa del campo. Lunario, como te hagas sin ti, si yo soy un tiro de arión, ya tenés que te desconocí. Arrímate, ay, pichón a mí, que yo no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti, yo no puedo más, si yo nací, a ver, vas a matar. Que quítate de suerte, que quema, que quítate de suerte, que pone, que lanzarita por el mar.